De segunda significa robado, y para que no quede huella, te ofrecen erradicar la tarjeta donde se ubica el número de serie. 300 soles por un motor con serie erradicada. Acudimos a otro puesto en busca de un arrancador, pero al no tenerlo en stock, nos refirieron dónde ir a la segura. Bajadón es otro sinónimo de robado. Este lugar no es San Jacinto y tampoco la conocida 50 en Independencia. Se trata de la 501, un lugar límite entre la Victoria y el cercado de Lima, donde las motos son modificadas en la vía pública y en donde incluso se pueden erradicar las series de las piezas robadas para evadir los controles policiales. La venta de repuestos, en su mayoría de dudosa procedencia, se da a diestra y siniestra. En suma, el lugar ideal donde el AMPA blanquea las motos que acaban de robar. Aquí también ofrecen los característicos cascos. 500 soles es lo que eventualmente invertiría un delincuente para estar listo y perpetrar extorsiones, sicariatos o simples marqueteos. Cifras de la Asociación Automotriz del Perú revelan que en el 2016 el robo de estas unidades empezaron a crecer con 952 hurtos. La estadística se duplicó en el 2021 con 1.866 unidades y dos años después, en 2023, esta alcanzó los 2.241. Para abril del 2024 se han reportado 500 motos hurtadas. Nosotros creemos que en realidad las motos pasan por este proceso, las motos son robadas, son utilizadas para cometer delitos y luego son entregadas al mercado negro para ser despesadas. Pero el AMPA sabe qué tipo de motos seleccionar. Según la Policía Nacional, el ranking de motos pedidas lo diré de las Bayac Pulsar con 82 unidades robadas a abril 2024. Le siguen las Bayac Discover con 54 hurtadas. En tercer lugar, las Alessin RTM con 33 denuncias por robo. Las Ondas CV se ubican en cuarto lugar de preferencia por el AMPA. Y en quinto lugar, se encuentran las Nexus 150 con 25 unidades robadas. Vehículos que son livianos y potentes, por eso una de las motos más robadas es la Pulsar NS200. Y por otro lado, algo que se ha visto recientemente son las motos más livianas, que son las motos actualmente usadas para trabajo, para delivery, como la CV110 o la CV115, perdón, 150, 125, motos muy pequeñas, muy livianas. La rapidez es un factor determinante para los sicarios y extorsionadores, pero al parecer no lo es para las autoridades, quienes en las denominadas batidas o controles no homologarían la serie del motor con la de la tarjeta de propiedad. Como puedes ver, la serie se puede ver muy fácil, o sea, no hay que desarmar nada, levantar como un auto que tienes que levantar. Tienes la serie aquí, tienes además una placa aquí también, donde se ven los datos de la moto. O sea, para eso no hay que hacer gran cosa. El policía puede revisar la tarjeta de propiedad y revisar rápidamente la serie del chasis. Un detalle que indiscutiblemente serviría para poder filtrar los más de 3 millones de motos en todo el Perú y corroborar su legalidad.